El más grande ladrón de bancos de la historia de los Estados Unidos, y a quien la misma policía consideraba un genio del crimen, se llamaba George Leonidas Leslie, nacido en Ohio, en el año 1842. Era de familia adinerada, y se había recibido de arquitecto con excelentes calificaciones. Pero poco después de haber terminado los estudios, su madre murió, y una vez en Nueva York, comenzó a frecuentar con malas compañías. Se estima que Leslie y su banda profesional, fueron responsables del 85% de los robos a bancos de todo Estados Unidos, desde el año 1865 hasta 1884. Debido a su educación y relaciones, era bien visto en la alta sociedad neoyorquina, participando de sus mismas diversiones y lugares, y por completo alejado de sus compañeros delincuentes, a quienes trataba de modo profesional. El cadáver de Leslie sería encontrado en estado de descomposición, la mañana del 4 de junio del año 1884. Yo soy, historias con libros.